¿Qué sigue ahora después de Godzilla por Kong The New Empire? Pues bueno, eso te diré en este video, donde te explico el final de esta cinta, y mencionaré el futuro del MonsterVerse, así que vamos a ello. Pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video y comentar que piensas de este gran futuro. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. Godzilla por Kong The New Empire nos muestra batallas épicas, momentos muy buenos que nos dejan con ganas de ver más de este magnífico universo. Pues bien, lo que te mencionaré a continuación contiene spoilers. El final de Godzilla por Kong The New Empire nos deja ver como todos los titanes se unen para aniquilar a Skull King con Shimo congelándolo. Kong con un golpe lo destruye. Veremos como Mothra vuelve con los Iwi. Godzilla va a Roma a dormir. Y Kong junto a Zuko y Shimo regresan a la Tierra Hueca. Esta vez Kong se proclama indirectamente como King Kong. Con esto en mente, tenemos que por el momento todos están gozando de una paz. Ahora ya son cuatro titanes y Zuko, además del ejército de Kongs. Por lo que Adam Wingard hizo esto a propósito, pues él sabe que este universo es muy extenso. Y obviamente habrá más de él. Él mencionó que quiere hacer una trilogía de estas cintas. Pero la pregunta es, ¿qué titán podría seguir? Como por ejemplo, el regreso de la raza de Ghidorah o Space Godzilla o por qué no, Destroyah. Hay muchas posibilidades. Aunque lo más seguro es que sea un titán creado por Legendary. Todo puede pasar. Pero obviamente, la decisión es del estudio. Aunque sí, debería ser un titán que sea más fuerte que Godzilla, Kong, Shimo y Mothra. Para que se vean en peligro. Pero dime, ¿qué piensas? ¿Quién crees que sea el siguiente villano del MonsterVerse? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.